Es muy importante colocarse adecuadamente las gotas que tu médico oftalmólogo prescribe. Esto ayuda a garantizar un tratamiento óptimo. Antes de aplicar un colirio, verifica que el nombre sea el correcto. Si tú u otra persona van a colocar el colirio en tu ojo, no se olviden de realizar un adecuado lavado de sus manos. Recuerda que la punta del colirio no debe topar nuestros ojos. Esto nos ayuda a evitar contaminación del mismo. Colocamos nuestra cabeza y nuestro mentón hacia atrás y luego, con el dedo índice, halamos nuestro párpado inferior y en ese espacio debe caer nuestra gota. No debes colocar dos colirios a la vez. Debes esperar entre 5 a 10 minutos entre cada uno. Para finalizar, recuerda mantener tus ojos cerrados por unos segundos luego de aplicar el colirio. Esto ayudará en el éxito de tu tratamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!